¿Me voy a poder comprar un carro? ¿Un carro? ¿Una camioneta? ¿Y voy a poder viajar? ¿Hasta Japón? No, 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 Japón no me gusta como destino. ¿No quieres conocer Japón? No, no, no me gusta, no me gusta el sushi. ¿No te gusta el sushi? No me gusta la comida cruda. No, oye, tú, tú, tú estás loco, ¿no? Eso, eso me decía Beatriz. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ignorar, ignorar, ignorar. Bueno, entonces ignora, pues ignora. Recuérdate con el látigo de la indiferencia. No, no, no le he dado ni media bolestad, está desesperada. Perfecto. Perfecto. Ya la fregué. Tremendo partido que tiene a la basura. Valeria, ¿dónde estás? Te estoy llamando hace rato. Por favor, cuando escuches este mensaje, llámame, ¿sí? Betina, doña Cecilia. Perdón, doña, no me vuelvas a decir doña, ¿ok? Entonces no me cambie el nombre porque yo no soy Betina, pues. ¿Dónde está el imbécil de mi ex marido? Dándole un aumento a el imbécil de mi ex enamorado. ¿Aumento? Sí, y como es tan bueno, te juro que le van a aumentar en un mes el doble y el triple y así. Y me muero de la envidia. ¡Ey! ¿Dónde está Vasco? No lo puedo creer. Es muy difícil imaginar que Valeria estuviera metida en todo eso. ¿Y qué más pasó? Tenía un arma. Es muy raro. Es como si quisiera defenderse de esa gente. Eso nunca lo vamos a saber. Ahora todo tiene sentido. Estabas esperada por dinero. ¿Qué pasa? Que hoy todo el día tuve un mal presentimiento contigo. Y nadie me quita de la cabeza que esa arma que tenía Valeria era para usarla en contra de tu hija. Pero no pasó nada. Tú sabes que yo me muero si algo malo te pasa a ti. Todo va a estar bien. ¿Seguro? Mira cómo abrazas a mi mujer, Fernando Salazar. La felicidad se te va a acabar muy pronto. Una lástima. Una verdadera lástima para los dos. Todo va a acabar cuando yo llegue. ¿Y ahora qué hacemos? Portarnos a la altura de las circunstancias. Simplemente esperar a que nos comuniquen. Mientras tanto tengo algo pendiente. Ortiz está mal herido. ¿Qué día? Tengo algo muy importante que hablar con él. ¿Aló? Sí, le escribí la foto. ¿Tienes los datos que te pedí? ¿Viudo? Qué oportuno. Te espero los datos completos. Creo que mi llegada va a ser providencial. Voy a impedir que te cases con mi mujer. Me siento tan con el padre. ¿Por qué? Porque estoy basando mi felicidad en la desgracia de los demás. No, eso no es cierto. Ni tú, ni yo tuvimos que ver con lo que le pasó a Valeria. Nadie más que ella es responsable de su destino. Sí, pero en el fondo, en el fondo de mi alma, quisiera que todas las personas que impiden que yo pueda ser feliz contigo desaparecieran así por culpa del destino. Esa es la única manera que tengo para estar al lado de tu vida. A veces pienso eso. ¿De quién hablas? ¿Me lo puedes llevar a casa del pato? Sí, entonces sí. Voy a llamar a Betty para que... para que mande a alguien y se pate a un tío. Gracias. 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 Aló, Honorio, dime. Hijo, te estoy llamando para decirte que Ortiz sufrió un accidente y que está muy grave en el hospital. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Bueno, se vio un golpe muy fuerte en la cabeza y ha perdido la memoria. No recuerda nada. Bueno, pasó más tarde, pero ahora me queda imposible. ¿Por qué imposible? Honorio, tengo que darte una noticia sobre... sobre Valeria. Bueno, si me vas a decir que no te quiere dar el divorcio, eso era sabido. No, no, no es eso. Valeria murió. ¿Qué cosa? ¿Cómo que Valeria ha muerto? Te cuento después. Es largo de explicar. Ahora tengo que ir a hacer los trámites. Pero, ¿pero qué fue lo que le pasó? ¿Un accidente? ¿Un ataque? ¿Qué pasó? ¿Tu mamá lo sabe? No, no, no lo sabe nadie. Tú eres el primero. Por favor, avísales a todos. Y... Ten cuidado con mi madre, como se lo voy a decir. Tú sabes que ellas dos eran íntimas. Bueno, avís. No va a recordar nada. ¿Se va a quedar así para siempre? No lo podemos determinar. Como le dije, no hemos encontrado daño cerebral. Esto parece producto del golpe. Con los días va a ir recordando cosas, pero poco a poco. ¿Y si no recuerda? Esa también es una posibilidad. Lo importante es que no lo fuercen a recordar nada. ¿Ok? Pero, no, no se va a morir, ¿no? No, eso no va a pasar. Bien, ahora pueden quedarse con él un rato. Aunque es un poco tarde y le hemos puesto un sedante para que descanse. Mañana pueden venir temprano. ¿Pero qué tiempo se va a quedar aquí, doctor? Va a estar en observación 24 horas. Y después ya creo que lo pueden llevar a casa. ¿Ok? Permiso. Sí. Gracias. Caro... No hay nadie ahí. Hola. Están trabajando. Regresan más tarde. Ah, ¿verdad? Bueno, entonces ya me voy. No, espera. Voy a ir a tocar una misa, pero... Tengo luego de tiempo. ¿No quieres pasear? Bueno, yo... Mejor vamos. Tengo luego de tiempo.